Las infecciones vulvovaginales son uno de los motivos de consulta más frecuente en ginecología. Aproximadamente el 75% de las mujeres suele tener una vulvovaginitis sintomática a lo largo de su vida y cerca de la mitad de las mujeres suelen tener varias infecciones. Suelen ser picor, escozor, enrojecimiento... Las infecciones vulvovaginales se producen principalmente por hongos o por bacterias. Así tenemos la candidiasis vaginal, las vaginosis bacterianas, aunque también pueden ser de tipo irritativo o alérgico. La mayoría de las infecciones se deben a alteraciones en la microbiota vaginal. Después del nacimiento la vagina es colonizada por bacterias que vienen sobre todo del tracto digestivo y de la piel circundante. La mucosa vaginal está recubierta por una secreción que es muy rica en nutrientes y que esto favorece la colonización de bacterias. Las bacterias que tenemos en la vagina pueden ser las cándidas, la garnerela, pero todas ellas cuando crecen de forma excesiva es cuando producen las infecciones. Para ello están los lactobacilos, que son los componentes fundamentales de la microbiota vaginal, son los que mantienen un pH ácido que hace que no se produzcan las infecciones. La abundancia de este exudado depende del nivel de estrógenos, es por ello que en la edad fértil hay más nivel de estrógenos y más nivel de exudado. ¡Gracias!